Vamos a ver. Posición relativa de una recta y un plano. Te ver y bojas dos planos. Te ver y bojas hasta tres planos. ¿Vale? ¿Qué puede hacer una recta con ese plano? Puede cortarlo en un punto, secante. ¿Qué tiene que pasar para que se secante? Tú acuérdate que un plano tenía una ecuación de más. Y una recta tenía dos ecuaciones. ¿Te acuerdas? Pues si tú haces el sistema y el sistema es compatible y determinado, tiene una solución, quiere decir que se corta en un punto. ¿Vale? Sí, pero las dos ecuaciones de la recta no sé dónde se saca la ley. Es ax más dy más 6. Hay dos, hay dos. ¿Y la ley es donde se saca? Es que, mira, mi hoja, tiene un número. El número que sobra y ya. Ahora te pongo un ejemplo. Tú no te... ¿Vale? Ahora, si el sistema es compatible, indeterminado, quiere decir que tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones, ¿cómo está? Tiene que estar dentro. Esto es contenidos. Entonces, se corta en un punto. Esto es contenidos. Y si es un sistema incompatible que no tiene solución, es que es paralela. No la toca nunca. Se queda por aquí arriba. ¿Sí? No tengo igual a la verdad. Pero no la toca. ¿Vale? Esa es la idea. Fácil, ¿no? Solo tienes que hacer un sistema de ecuaciones. Formado por las tres aras. ¿De dónde sale? Por eso quiere el libro de este hombre, para que es un ejemplo. Ah, toma. También lo hace el corral. Eso es que... O tu izquierda. Es que también tengo la verdad en la... Es posible hacer un rectángulo. Y la goleza de la general. ¿Qué pasa? Aquí te pone que M es... Las tres a veces. De las tres. ¿Sí o no? Y M' es... Con el O. Y la hace por rango. ¿Y qué sé? Si el rango de A... O sea, si el rango de M... Es igual rango de M'. Y es igual a 3. Pues quiere decir que es compatible y determinado. Tiene una solución. ¿Vale? Y entonces se corta en un punto. Ahora, si el rango es igual. Pero menor que 3 es 2. Quiere decir que tiene infinitas soluciones. Pues que está contenido. Y si el rango de M es distinto al rango de M'. Quiere decir que no se corta en ningún punto. No tiene solución y es que es paralelo. ¿Vale? Un ejemplo. El último del 2. Se es de nuevo algo. El del principio o el del siguiente. ¿Los 6 han sido muy juntos o cada uno los unido? ¿No? Sí, ¿no? Sí, pero bueno. Tendría un problema. Bueno, mi presión es coincidente. Sí, ¿no? Ah. ¿Y nosotros lo robاب? ¿Los 90 es que o el 10? Y... 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 Entonces... Sí. Esto es 4. Te dañé. ¿Eh? Gracias. Si te das la recta así, ¿cómo sacas tú lo que tú dices? Por eso te he puesto esto. ¿Cómo sacas tú las dos? Que yo te he dicho, ¿cómo te he sacado? ¿Cómo lo hago? Pues saco el punto, el punto sería... Punto A, y el vector director, que sería 3, 3, menos 1, lo veo, ¿no? Y ahora hago esto, que era la forma de yo, me acuerdo ya de los nombres, estoy mayor ya. Ponía el vector abajo, y el punto arriba, en los C, ¿vale? Y ahora hago esta con esta, que se va al 3, me queda esto. Y lo paso todo para acá, queda X menos Y menos 3 igual a C. Y ahora hago... ¡Ah, estoy haciendo el cateto! Esta con esta, sigue, estaba haciendo el cateto. No sé cómo no me pagan más. Y Dani, no me olvido, Dani, no me olvido. No me olvido. No me olvido. No, no me olvido. Entonces, te voy a poner la recta aquí. Y ya tienes las 3. Bueno, 1, 2 y 3. Cuando copie esto, lo borro. Me gusta comentar lo siguiente, que es What's It Play. La gente ve los vídeos y digo What's It Play y a esto es a lo que se pregunta. No, es la derivada de no sé qué. Depende del contexto. Depende del contexto y si es tu amigo sabe lo que toma, entonces te lo pone. Que es What's It Play y depender del contexto. Una palabra muy política. ¿Qué vale, Pato? ¿Qué vale, Pato? ¿Qué vale, Pato? Nunca. ¿Lo hago por rango o por...? Ella lo hace por su vez. ¿Por rango, no? Sí. ¿Ella quién es? ¿Quién es ella? Ella lo hace por su vez. Ah, mira, es que he puesto el oso aquí. Entonces esto ha tenido que poner tres aquí y dos aquí. ¿Y yo? ¿Qué me quiere hacer? ¿A mí competencia? ¿No me va a gastar el mundo o qué? Mira. Ya te digo que no me va a gastar, ¿no? Ya, no. ¿Empésate por aquí o no? Venga. ¿Esto, es lo que es? ¿Esto es lo que es? ¿Esto es lo que es? Venga. ¿El rango de M cuál es? Palabra determinada. El primero, ¿qué han puesto? ¡Pues! ¡Pues! Porque mi madre está en casa a pesar de que yo... De acero, el rango de mes no, criatura. Porque tu padre lo tiene siempre, siempre está trabajando. Entonces el rango de mes no o está contenido o es paralelo. No puede ser que la corte nunca. Y ahora paso el rango de mes prima, me cojo dos de estas y uno de estas. Y lo hago. ¿Qué puede ser que le pase? Me da tres distinto de cero. Para ver que ambos no voy a hacer. Pero si me hubiera salido cero, ¿Puedo tener que haber pruebas con estas, doy con estas? Y con estas, doy con estas. Que es un rollo, se lo hace y lo creo que es el sistema. No, 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 no. Ya. ¡Cero es un rollo! ¡Cero es un rollo!